Ahora la posición del pacto urbano y de la mayoría de las organizaciones sociales del pueblo boliviano es que se dé celeridad a este proceso, de una vez salga la sentencia de los 30 años como está establecido en Chalé, porque él es autor, es el artífice del golpe de Estado y por ende de las muertes que ha habido en Sacabe y Sencata, compañera. El pacto urbano de Tarija, nosotros también estamos preocupados por esta dilatación de la sentencia contra Camacho. Ya deberían haber dictado sentencia de 30 años porque ha sido el causante de tanta muerte y tantos huérfanos que quedan, tantas familias que quedan abandonadas y también un daño económico al país que hasta ahora no se dicta la sentencia. Nosotros pedimos que se dicte la sentencia de 30 años y que pague por todo el daño que ha hecho al país. No puede ser que un tipo que ha cometido graves errores y que haya dejado una liquidez total al país, siga. Queremos por todo eso es que haya justicia y que de una vez sea sentenciado el señor Camacho para que no sigamos con esto y dar ejemplo de que lo que sí ha sido justicia. La población boliviana ha visto que la marcha que tiene son, perdónenme, sus oligarques, son los cuantos personas que le siguen a él, pero no es el pueblo boliviano, sino mucho menos el pueblo de Santa Cruz. No, son los cuantos personas que lo tienen.